Rinde Juan Manuel Fósil Pérez protesta como diputado federal. Se comprometió a sumar esfuerzos con el próximo gobernador Arturo Núñez Jiménez para trabajar a favor de los tabasqueños. México, DFA 29 de agosto. Juan Manuel Fósil Pérez tomó protesta esta tarde como integrante de la sexagésima legislatura federal de la Cámara de Diputados en la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Al rendir protesta, el hoy diputado federal se comprometió a sumar esfuerzos con el próximo gobernador Arturo Núñez Jiménez para trabajar a favor de los tabasqueños. Sostuvo que no solo luchará por más recursos para el Estado sino también sino para lograr un bienestar integral para las familias tabasqueñas. Reiteró su compromiso de concretar el cambio verdadero y que desde la Cámara de Diputados, junto con el resto de sus compañeros de bancada, será un digo representante de los intereses de los tabasqueños. Agregó que desde este primero de septiembre que inician sesiones trabajará de tiempo completo para cumplir los compromisos que en campaña ofreció su partido, el PRD.